qué onda writers hoy les voy a contar una historia del 2017 de cómo esta señora me quitó mi pinar el f12 entonces si ustedes recuerdan en el 2016 yo corría con un equipo que se llamaba team illuminate este equipo su idea era no tenía idea simplemente correr y viajar por el mundo y era un verdadero desmadre al final de cuentas en octubre de 2016 me corrieron de este equipo es una muy buena historia para contarles después en otro vídeo y feliz y me indemnizaron y salir de este equipo no entonces en el 2017 ya no era profesional entonces todavía en noviembre del 2016 yo decidí ir a correr el 10 y nueva york y me acuerdo que no tenía tanto dinero en el banco y dije ok voy a ir voy a hacer el gasto del viaje porque la inscripción costaba como tres mil pesos más el vuelo más el hotel y todo eso dije voy a ir pero tengo que ganar no tengo de otra porque si no o sea no es un gasto que yo pueda solventar ahorita no entonces fui a esta carrera y ganamos entonces nos ganamos una bicicletona era una madón con todo integra y rines solos mucho y mona la vendí y bueno gané algo de dinero en esta competencia y dijo bueno esto de los grandes fondos está bastante padre porque obviamente antes yo pensaba que los grandes fondos eran para no sé cicloturistas gente que no entrenaba no era algo serio y obviamente te cae como el ego del ciclista profesional diciendo de que como voy yo esas carreras pero la verdad es que es una de las mejores carreras a las que he ido mi vida y donde he hecho amistades verdaderamente increíbles entonces les recomiendo muchísimo que participen en el próximo gran fondo en Mazatlán que va a estar muy 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 perro entonces para no hacerles el cuento largo después de esto fui al GFNY en la Ciudad de México también gané otra bicicleta era una domane con todo ultegra muy perrona la vendí y después de esto me contactó una compañía que hace calcetines aquí en México y me dijo Flavio nosotros te vamos a pagar tus grandes fondos las inscripciones los viajes y te vamos a dar calcetines y esperamos que te va muy muy chingona entonces fui a Monterrey que en tercero esa vez no gané se nos fue la fuga pero ganamos el King of the Mountain que también fue un premio bastante chido porque ahí sí me fui con ese premio me fui gratis a Nueva York a correr el gran fondo de Nueva York pero en el Inter fuimos a un gran fondo que se llama gran fondo océano-océano que no tiene nada que ver con GFNY porque en GFNY cualquier persona puede ganar primer lugar y se puede ganar el premio que es una bicicleta y está muy padre porque no hay restricciones no en cambio una como cláusula del gran fondo océano-océano es que no podía ser ciclista profesional pero como ustedes saben o a lo mejor no saben en el 2017 yo no era ciclista profesional técnicamente era doméstico elite porque corrí con el Storax SN que ahora estoy en California que es un equipo doméstico de EEUU bastante bueno pero no ni siquiera tenía licencia cuando corrí el gran fondo océano-océano entonces el gran fondo océano-océano está muy padre la neta conocimos gente verdaderamente encantadora allá encantadora verdaderamente chingón allá en Panamá y nos la pasamos con madre dimos una muy buena vuelta conocimos la ciudad nos quedamos en un hotel muy chingón y la verdad fue una experiencia muy muy chida hasta que llegó esta señora pero bueno arrancamos este gran fondo una una topografía bastante complicada muy ondulado muy rompe piernas se fue la fuga con el kilómetro 20 me acuerdo que fue bastante duro entrar a esa fuga nos fuimos como 10 corredores empezamos a cambiar había un viento cruzado horrible creo que me tuve una avería mecánica faltando 10 kilómetros verdaderamente sufrí para volverle entrar al grupo y me acuerdo que unos amigos de Panamá nos dijo cuando veas el puente de ahí faltan dos kilómetros a meta entonces me acuerdo que le pregunté a un chavo porque mi garmin no estaba marcando oye cuánto falta y me dijo 20 kilómetros y me acuerdo que vi el puente y como puede faltar 20 kilómetros si ya está el puente aquí es un puente con tirantes creo que es el puente de las américas o por lo menos no me acuerdo exactamente y era una subida bastante empinada entonces atacó un vato seguí la rueda ataqué boté a todos bajé me tendí hasta el final y gané entonces llegué súper contento a la meta sabiendo que tenía una pinarello f12 nueva verdaderamente contento un chingo de gente me estaba felicitando que excelente carrera todo ese rollo no y bueno sorprendentemente cuando me felicitó mucha gente en la meta cuando llegué todos andamos muy contentos y de repente empezó a llegar más gente y me empezaron a preguntar que si era profesional y luego otros me empezaron a decir que no me iban a dar la bicicleta y luego como que otros empezaron a sacar su celular buscando a ver quién era y me buscaron en cycling stats en todo el rollo todo ese rollo y luego llegó esta señora que se llama paola carreter y pues bueno ella es hija del que organiza esta carrera que es una familia muy pudiente de panamá y probablemente después de este vídeo ya no va a poder ir a panamá y tampoco a lagos de moreno entonces en fin llegó esta señora y me dijo que era una desgracia para el ciclismo que cómo pude haber a ver cómo pude haber hecho esto que había salido en el vídeo que ahora no iban a poder utilizar la publicidad que lo hablaba todo este rollo y yo le dije oye a ver checa bien cycling stats checa esto no soy un ciclista profesional no tengo técnicamente no soy un ciclista profesional porque no tengo un contrato profesional aparte ser ciclista profesional es un tema para otro vídeo o sea puedes estar en continental y es como mucha gente piensa que es profesional y ni siquiera es profesional porque muchas veces ni ganas dinero y a veces si ganas dinero entonces a lo mejor puedes decir que eres profesional pero técnicamente para ser un ciclista profesional tienes que estar en pro continental así de fácil pro continental eres profesional si eres continental pues eres semi profesional y está bien o sea es una es una categoría bastante dura bastante respetable no yo corrí muchos años ahí no sé entonces llegó esta señora me dijo que era una desgracia básicamente que no se me parece que era un asco para el para el ciclismo que como podía haber hecho que su país que la chingada yo le dije ok yo acabo de escribir una historia en Bellinius conocí a la reportera y dije ok no importa no me la des pero te voy a escribir una historia en Bellinius y pues voy a decir como tu gran fondo es una verdadera farsa y pues realmente nada más le quieres dar la bicicleta a un local no entonces esta fue la mecha que prendió el fuego entonces esta chava verdaderamente me amenazó me dijo que no podía regresar a la carrera que si regresaba la chingada entonces como que fue ahí una discusión y lo peor del caso es que o sea continuó varios días por direct message de instagram y bueno esta señora al final de cuentas pues me arrebató de las manos y pinar el f12 y fue una verdaderamente es la historia más triste que me ha pasado en mi vida porque la victoria fue muy bueno la victoria no me la va a quitar eso si no me puede quitar pero la bicicleta si me la quitó y creo que ahorita quisiera más la bicicleta que la victoria pero bueno es una historia muy triste y pues nada la vida sigue y pues hay que dejar esas memorias atrás hay que olvidarlas no vayan a este gran fondo por nada del mundo es el peor y este y ya así estuvo el rollo espero que les guste esta historia si quieren ver más historias sigan mi canal si no les gusta no me importa pero gracias por este vídeo nos vemos a la próxima